Muy contento por este lanzamiento. Proponer al predio René Favaloro como un espacio educativo es una gestión que venimos realizando hace ya dos años largos. Teníamos la promesa del Ministerio de que se iba a salir, pero no sabíamos cuándo. Bueno, hoy es el día, con una gran satisfacción y una gran responsabilidad de poder asumir este compromiso de brindar un espacio que esté acorde a lo que la parte educativa necesita. No solamente el predio René Favaloro como punto de encuentro y de vida a la naturaleza y como algo educativo, sino también proponer a distintos sectores de la ciudad que están llevados adelante por esta gestión y que son el Club de Emprendedores, el Punto Digital y se van a presentar como propuestas educativas también, alternativas, al igual que la Casa de la Cultura. Bien, bueno, la posibilidad imagino de tener referentes de educación de todo el departamento, que juntamente van a ser los que van a estar presentes acompañándolos. Sí, sí, es una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación a través de su supervisor, Marcelo Weiber, el supervisor de Educación Física, pero también con participación de otros supervisores de nivel inicial, de nivel primario y secundario, a nivel medio, con un directivo y un docente de todas las instituciones, no solamente de la ciudad, sino también de todo el departamento de la zona. Así que, como te decía, con una gran responsabilidad, muy contento por este logro y, bueno, que San Justo también sea un polo educativo, es nuestra propuesta desde el inicio de la gestión y estamos en ese camino.